Gracias, buenas tardes. En primer lugar, pues un saludo muy cordial a todas, a todos los asistentes a este evento, en este caso desde la ciudad de Málaga. Y casi aprovecharía en primer lugar para invitarles a que vinieran a visitarnos siempre que pudieran y en cuanto la pandemia lo permitiera y lo hiciera posible. Pasamos de una primera ponencia excepcional desde Bangkok y vamos ahora a otra ponencia desde Nueva York. Y me toca presentar al siguiente ponente, al profesor Adolfo García Sastre. Y es una tarea fácil en tanto en cuanto goza de un prestigio y de un reconocimiento científico internacional. Ahora incluso podemos decir ya que a nivel de nuestra sociedad, pues es una persona reconocida por todos como un experto. Un experto de verdad, diríamos un experto con mayúscula, en el contexto, en el concepto de One Health, en el concepto del estudio de la zoonosis. Y es ciertamente un placer. Y es fácil, como les decía por un lado, y es difícil en tanto en cuanto es complicado resumir sus muchos méritos. Puedo decirles también, para que lo conozcan con algún detalle más, que cursó la carrera de biología en la Universidad de Salamanca. También hizo allí su doctorado en bioquímica y biología molecular, que en 1991 inició un postdoctorado en el Departamento de Microbiología del Hospital de Montesinaí, en Nueva York. En la actualidad es profesor allí, en los departamentos de microbiología y medicina, y en el Centro Cancer TISC de la Escuela de Medicina ICANN del hospital, de aquel hospital. Es también director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes en esa institución. Investigador principal del Centro de Investigación en la Patogénesis del Virus de la Gripe, financiado por los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos. Y durante los últimos 30 años, sus investigaciones se han centrado en la biología molecular, en las interacciones virus-huesped, en la inmunidad innata y en la patogenicidad tanto del virus de la gripe como de otros virus RNA, así como el desarrollo de nuevas vacunas y medicamentos antivirales. En cuanto a su productividad científica y de transferencia, puedo decirles que tiene más de 600 publicaciones científicas y más de 40 patentes. Entre sus cargos anteriores, cabría destacar que ha sido presidente de la Sociedad Internacional para Vacunas, ha sido editor de las revistas científicas Journal of Experimental Medicine, Journal of Virology, y miembro del equipo de consejeros de los congresos Keystone. En la actualidad es editor de PLOS Pathogens, Virus Research y Current Topics in Macrobiology and Immunology. En 2017 fue elegido también miembro de la Real Academia de Farmacia de España. En 2019 se le concedió el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Burgos. Y también ese año fue elegido miembro en la Academia Nacional de las Ciencias y en la Academia Nacional de Inventores de Estados Unidos. Puedo decirles que cuando nos pusimos en contacto con él para invitarle a que participara en este evento, le escribí a las 6 de la mañana, hora neoyorquina, proponiéndole su participación y enseguida, inmediatamente, mostró su aceptación. A participar esta tarde en este evento con nosotros, nos manifestó el interés de esta sesión, nos decía por promover precisamente la cooperación entre las distintas facultades, que es el motivo principal que nos ha impulsado a organizar este evento. Profesor García Sastre, Adolfo, muchas gracias de nuevo. Un placer tenerte entre nosotros y tuya es la palabra. Gracias. Muchas gracias, Pablo. El placer es mío. Gracias por haberme invitado y por hacerme compartir con vosotros mis investigaciones. Y voy a hablar fundamentalmente de virus zoonóticos y qué impacto podemos hacer en investigación sobre desarrollo de vacunas y sobre desarrollo de medicamentos. Voy a ver si comparto la pantalla. Vale, de acuerdo. Mi primera diapositiva es la pandemia del 1918, la pandemia de gripe. Estamos en medio de una pandemia, COVID-19, pero la humanidad ha experienciado pandemias anteriormente y todavía la pandemia de gripe del 1918 se lleva el galardón de ser la peor pandemia que hubo de un virus respiratorio en la humanidad. Esto se puede representar de distintos modos. Esto es una forma. Esta es la esperanza de vida en Estados Unidos. Ocurrió lo mismo en el resto del mundo. Ha ido aumentando desde el 1900 hasta la actualidad debido a los desarrollos de la medicina, hospitales, medidas de higiene, medicamentos, antibióticos, tratamientos, etc. Pero hubo esta gran caída en el 1918 y eso fue debido a la gran cantidad de gente, sobre todo adultos, jóvenes adultos, que murieron de gripe en el 1918. Y esta es otra forma que me gusta también de representarlo. Esto es un pueblo en Alaska y vemos la fotografía de los sobrevivientes del pueblo, el pueblo pequeñito, después de que llegó la gripe de 1918. Y como podéis observar, no hay ningún adulto. Y eso es porque cuando llegó la gripe de 1918 a este pueblo y a muchos otros pueblos en Alaska y en otros sitios donde posiblemente nunca había habido un virus de la gripe, la falta de inmunidad natural contra el virus provocó que murieran todos los adultos. Y los únicos sobrevivientes fueron los niños, que igual que ocurre con COVID-19, los niños tienen menos enfermedad severa. Existen algunos que tienen enfermedad severa, por desgracia, pero tienen mucha menos enfermedad severa que lo que tienen los adultos y sobre todo la gente mayor. Y el virus de la gripe, Katinka nos ha mencionado un poco sobre él, los H5, la gripe aviar, es un virus que es fundamentalmente el virus más zoonótico por excelencia que existe, más zoonótico, porque a cada 10, 20, 30, 40 años aparece un virus pandémico que viene de un reservorio animal. Y eso es debido a que existen cepas de virus de la gripe que están circulando en distintos huéspedes, existen cepas, sabemos, que están circulando en humanos, pero existen también cepas circulando en cerdos, circulando en perros, circulando en caballos, circulando en aves de corral, y sobre todo la mayor cantidad de las cepas que existen de virus de la gripe se encuentran circulando en animales silvestres, animales sobre todo pájaros migratorios, patos, gansos, etcétera, que es donde encontramos la mayor diversidad de virus de la gripe. Estas cepas están adaptadas a cada huésped, normalmente no saltan de huésped, porque están adaptadas a un huésped, pero esporádicamente hay saltos, saltos de un virus de un huésped a otro huésped, y este virus que salta empieza quizá mediante la adquisición de unas pocas mutaciones o mediante otros fenómenos de organización genética entre los distintos genes que tiene el virus, empieza a circular en estas otras especies. Entonces hay saltos de aves silvestres, aves de corral, saltos de aves de corral a cerdos, saltos de cerdos a humanos, etcétera. Y cuando estos saltos dan lugar a que entra un virus que es completamente nuevo, para el cual no tenemos inmunidad preexistente, un nuevo virus de la gripe, que viene de uno de esos reservorios animales, es cuando tenemos una pandemia ocasionada por el virus de la gripe. Muy parecido también a lo que ha ocurrido con la pandemia de coronavirus, salto desde un animal de reserva, reservorio animal, a humanos, y empezar a circular en humanos en ausencia de una inmunidad preexistente contra un virus parecido. En la actualidad existen circulando cuatro tipos de virus distintos de la gripe que causan enfermedades en humanos. Son virus de la gripe A y virus de la gripe B. De la gripe B tenemos dos líneas antigénicamente distintas, llamadas de Victoria. De la gripe A tenemos virus H1 y virus H3, antigénicamente distintos. Y el virus de la gripe es capaz de reinfectar a humanos debido a que cambia antigénicamente cada año y eso hace que también la vacuna contra la gripe necesite el que cada año se cambie para estar más cercana a las cepas circulantes. Esos cambios no son drásticos, de tal modo que sigue habiendo cierta inmunidad preexistente, pero cuando ocurre un cambio drástico, eso ocurre con virus de la gripe A, no con virus de la gripe B, que son solo en humanos. Los virus de la gripe A, que son los que se encuentran en otros animales también, cuando ocurre un cambio drástico debido a un virus animal que ahora entra a circular en humanos cuando tenemos una pandemia. Y eso ha ocurrido en el 1918 con virus H1, de hemagotinina serotipo 1. En el 1957 con virus H2. En el 1968 con virus H3. En el 1937 los virus H1 volvieron, pero eran fundamentalmente iguales que los que dejaron, no causaron una pandemia, empezaron a circular conjunto con los H3. Y luego tenemos la última pandemia con un virus también H1 del 2009, pero un H1 que era muy distinto de los H1 que estaban circulando, hasta el punto de que quizá pudiera haber sido un distinto subtipo. Lo único es que se parecían mucho a los virus H1 que circulaban en los años 40, pero ya más tarde esos virus ya se parecían muy poco debido a los cambios que ha habido a los que había en los años 40. Ahora, también sabemos que existen virus de animales que siguen infectando esporádicamente humanos. Virus H5, virus H9, virus H7, virus de aves, virus porcinos, H3 antigénicamente distintos a los H3 que tenemos ahora. Y esto no ha dado lugar a ninguna pandemia pero si alguno de estos virus empieza a propagarse bien entre nosotros, adquiere las mutaciones que son necesarias para empezar a propagarse bien, entonces se casaría la próxima pandemia de gripe. Y es imposible predecir cuál va a ser el nuevo subtipo. Es más, la mayor parte de nosotros, los que trabajamos con gripe, jamás hubiésemos podido prever que el virus que va a causar la próxima pandemia que pasó en el 2009, era un virus H1 también, que es como los circulantes H1, pero un H1 antigénicamente muy distinto de los H1 que estaban circulando. Es decir, cualquiera de ellos se puede convertir en el nuevo virus pandémico y ocasionar quizá unos desastres tan grandes como lo que ocurre con COVID-19, quizá menos, depende de la virulencia, depende de la transmisión, o quizá más, como ocurrió en el 1918. Ahora bien, ¿cómo podemos acabar con eso? ¿Se puede hacer una vacuna universal de gripe? ¿Y qué significa universal de gripe? Con eso me refiero a una vacuna que proteja contra cualquier tipo, cepa y variante del virus de la gripe. Bueno, para eso tenemos que ver cómo funcionan las vacunas de virus de la gripe que tenemos ahora, que funcionan mediante inducción de anticuerpos contra la proteína de superficie del virus, la hemagotinina, contra la región de la cabeza, que es la que es inmunodominante y es la que se une al receptor. Son anticuerpos muy buenos, los que induce la vacunación o los que induce la infección, pero son anticuerpos específicos, específicos únicamente para la cepa que es la que ha contribuido a la inmunización. Existe otra zona en la hemagotinina que es el tallo, que está bastante conservado y que por tanto anticuerpos contra el tallo son capaces de inhibir replicación de la mayor parte de los virus de la gripe, pero estos anticuerpos no se generan bien durante infección o durante vacunación debido a que la mayor parte de los anticuerpos se generan contra la parte de la cabeza. Entonces, podemos hacer anticuerpos contra el tallo de una vacuna que dé lugar a anticuerpos contra el tallo y por tanto evite infección no solo con virus de la gripe específicos, sino con cualquier tipo de virus de la gripe. Y para eso tenemos que tener en cuenta que en caso de la gripe A hay dos tipos de tallos. Las hemagotinas se clasifican en grupo 1 y grupo 2. Anticuerpos contra el tallo del grupo 1 inhiben replicación de todos estos subtipos y del grupo 2 inhiben replicación de todos estos subtipos. Entonces, una vacuna debería incluir el tallo de grupo 1 y el tallo de grupo 2 para ser realmente universal contra la gripe A. ¿Cómo se pueden conseguir anticuerpos contra el tallo? Una estrategia es simplemente usar un antígeno en el que le cortamos la cabeza a la hemaglutinina. Son las que se llaman hemaglutinina sin cabeza. Como solo tenemos el tallo, entonces no existe inmunodominancia y eso da lugar a anticuerpos contra el tallo. Se han publicado bastantes artículos sobre uso de hemaglutinina sin cabeza para inmunizar. El problema que hay usando esta estrategia es que si le cortas la cabeza a la hemaglutinina, el tallo no se pone en la conformación que debe ser. Entonces hay que hacer trucos estructurales para introducir mutaciones que estabilicen el tallo. Eso no es tan fácil de hacer y todavía existe mucha investigación para ver cómo se puede hacer un tallo que sea estable y antigénicamente bueno para poder usarlo como antígeno en una vacuna. La estrategia que estamos usando nosotros aquí con el grupo de Peter Palese y el grupo de Florian Kramer es un poco distinta, que es vacunación secuencial con proteínas quiméricas de hemaglutinina que da lugar a protección contra múltiples subtipos de virus de la gripe. ¿Y en qué consiste esto? Pues consiste en que si podemos hacer proteínas quiméricas hemaglutininas que tengan una cabeza y un tallo, la cabeza derivada de una hemaglutinina y el tallo derivada de otra hemaglutinina, y son proteínas funcionales. Y el tallo se preserva la conformación porque tiene una cabeza incluida en él. Y entonces la estrategia que usamos es que empezamos con una proteína hemaglutinina que tiene una cabeza completamente exótica y un tallo de, en este caso, de una proteína H3 del grupo 2 de hemaglutininas. Eso da lugar a inmunización, estos son experimentos en ratón, a inmunización sobre todo a anticuerpos contra la cabeza, que es la inmunodominante. Pero luego, después, tres semanas más tarde, vamos con una proteína quimérica que tiene una cabeza completamente distinta de un H5, distinta del H4. De tal modo que esto da lugar también a anticuerpos contra la cabeza, pero ahora estamos boosting los anticuerpos contra el tallo. Y existen células memoria B contra el tallo, no muchas, pero esto da lugar a un boosting. Y si lo repetimos con una proteína quimérica con otra cabeza, entonces los anticuerpos contra el tallo ya empiezan a ser mucho más abundantes. Esto es muy distinto de lo que ocurre durante vacunación con gripe estacional todos los años, porque las cabezas no cambian mucho de un sitio a otro, de tal modo que no se obtiene este boosting tan bueno del tallo debido a que las cabezas exóticas, en este caso, son completamente y génicamente distintas. Bueno, después de estas inmunizaciones, en ratones, hemos hecho un desafío ahora con un virus de la gripe que tiene una hemagglutina completamente distintas en la cabeza a estas. No son H4, no son H5, son H3, son H7. Y cuando hacemos eso obtenemos protección, es decir, podemos vacunar ratones y los podemos proteger contra virus H7 sin haber usado ninguna hemagglutina antigénicamente con cabeza como H7, pero no solo contra H7, también contra H10, contra H3, contra cualquier cepa que tenga un tallo del grupo 2 de hemagglutininas. Y esto es la reducción que tenemos en replicación de pulmón en los ratones que están vacunados. Esto es debido a anticuerpos. Si tomamos anticuerpos de estos ratones inmunizados y los ponemos en ratones que no han sido inmunizados y los desafiamos con un virus H3, están protegidos. Y en este caso, la vacunación que hemos hecho son hemagglutinas quiméricas con un tallo del grupo 2 de una hemagglutina H3, este es el desafío que he mostrado antes, pero también podemos hacer lo mismo con el grupo 1, con proteínas quiméricas, en este caso es 9-1, 6-1, 5-1, hacemos un desafío con H1N1, completamente distinto de los H9, H6 y H5, y tenemos protección en ratones. Y no solo tenemos protección contra H1, pero contra cualquier hemagglutina del grupo 1. Es decir, si tenemos anticuerpos contra el tallo del grupo 2 y del grupo 1, podemos tener protección contra cualquier virus de la gripe A. Bueno, con esta aproximación hemos empezado a hacer ahora estudios en humanos de fase 1. El primer estudio que hemos hecho es un estudio clínico en el que hemos comparado distintas inmunizaciones con una proteína quimérica 8-1 seguida de H5-1 en distintas modalidades. En este caso es una vacuna de virus virus atenuado seguida por una vacuna que es inactivada con adyuvante o lo mismo sin adyuvante, el grupo placebo y estos son vacunas inactivadas que son similares a las vacunas estacionales pero hechas con proteínas quiméricas 8-1 y 5-1 y estos estudios son pequeños todavía son de fase 1 alrededor entre 15 a 20 sujetos que son adultos y cuando hacemos eso en uno de los grupos que es el que usa vacunas inactivadas con adyuvante tenemos una respuesta muy buena de anticuerpos después de la primera inmunización contra el tallo que bajan un poco pero luego cuando se usa la segunda inmunización vuelven a subir y no solo reconocen el tallo de los grupos de los virus H1 pero también de los virus H2 de los virus H9 y de los virus H18 es decir tenemos anticuerpos neutralizantes contra todos los virus del grupo 1 inducidos en humanos en este ensayo clínico y los hemos seguido ahora más de un año y los anticuerpos que están inducidos en este grupo son anticuerpos que se mantienen entonces tenemos esperanza que esto se pueda desarrollar al final mediante estudios avanzados luego de fase 2 y de fase 3 en una vacuna que dé lugar a protección y si añadimos a estos una misma estrategia de inmunización con virus que tengan tallos del grupo 2 tendríamos una vacuna universal contra todos los virus de la gripe A que protegería de pandemias y con esto voy a pasar a SARS-CoV-2 ya hemos hablado un poco del origen de este virus son virus estos SARS-CoV-2 son virus de murciélagos que es igual que los virus de la gripe en aves están circulando en murciélagos los virus de la gripe están circulando en aves silvestres hay mucha cantidad diversidad genética de estos virus en murciélagos de estos SARS-CoV-2 parecidos entre ellos pero de cuando en cuando pueden saltar a humanos eso es lo que nos han perdido con SARS-CoV-1 y eso es lo que ha ocurrido también con SARS-CoV-2 quizá ha habido un huésped intermediario como se ha sugerido el pangolín como ya hemos oído pero el caso es que al final uno de estos virus ha entrado en contacto con humanos y quizá mediante la inscripción de unas pocas mutaciones que adaptan a transmisión en humanos ha empezado a transmitirse en humanos y ha ocasionado la pandemia que tenemos ahora mismo con una gran cantidad de millones de muertos por desgracia y en este caso voy a hablar cómo podemos mitigar con medicamentos medicamentos que sean de amplio espectro los tipos de medicamentos que se están usando contra SARS-CoV-2 son antivirales que inhiben un factor del virus como por ejemplo Remdesivir como puede ser anticuerpos que inhiben la proteína de superficie del virus mi investigación ha sido en antivirales que inhiben un factor del huésped que es necesario para el virus pero también tenemos antivirales contra no antivirales pero medicamentos contra síntomas de enfermedad severa que son mejores que los antivirales cuando ya tienes enfermedad severa como los antiinflamatorios o los anticoagulantes uno de los problemas es que no es tan fácil encontrar un buen medicamento que valga para todos los pacientes con enfermedad severa que dé lugar a una buena mejora pero si tuviéramos un buen antiviral que es con el que podemos tratar a la gente antes de que empiecen a tener síntomas severos tendríamos también un buen medicamento contra el virus y nuestros estudios se han hecho mediante un estudio de colaboración con mucha gente que está basada en una estrategia en concreto que es reposicionamiento de drogas conocidas contra SARS-CoV-2 ¿qué significa esto reposicionamiento? hay muchos medicamentos que están usando ahora mismo en humanos para distintas dolencias y estos medicamentos están inhibiendo una proteína nuestra que está implicada en una dolencia particular como los virus usan también proteínas nuestras para replicarse no pueden replicarse sin proteínas nuestras si alguna de estas proteínas que tenemos ya un medicamento que está usado para una indicación es capaz de inhibir también la misma proteína que necesite el virus para replicarse entonces sería también un buen antiviral no solo se podría usar para esa dolencia que ya está ese medicamento usándose sino también para tratar COVID-19 o SARS-CoV-2 con la ventaja de que ya sabemos cómo funciona este medicamento en humanos sabemos qué dosis se pueden tomar que no son tóxicas sabemos en qué tejidos el medicamento es capaz de llegar pero hemos hecho también predicciones sobre qué tipo de esos medicamentos son los más fáciles que den lugar a una respuesta y hablar un poco cómo hacemos esas predicciones una vez que tenemos esas predicciones miramos si esos medicamentos son capaces de inhibir el virus en células de cultivo y luego vamos si es capaz de ser también dar un impacto en los animales e intentar pasar lo más rápidamente posible a ensayos clínicos bueno pues desde que empezó la pandemia hemos estado colaborando con el grupo de Nevan Krogan Nevan Krogan ha tomado cada una de las proteínas codificadas por el virus SARS-CoV-2 y ha mirado qué factores nuestros en la célula interaccionan con esas proteínas y con eso ha conseguido un mapa de interactoma de 332 proteínas interacciones de proteínas en las cuales una proteína del virus que aquí en rojo interacciona aquí en constilaciones con una proteína del huésped esas dos cetas son cada una aquí pequeñito cada una de las proteínas del huésped si están interaccionando es fácil que es que estén interaccionando porque el virus lo quiere usar para su propio beneficio entonces si existe algún medicamento que es capaz de inhibir alguna de estas proteínas de estas 332 proteínas podemos intentar ver si es capaz de inhibir también el virus la replicación del virus y hay como 69 de estas proteínas para las cuales existe algún medicamento que se cree que se inhibe esta proteína y hemos colaborado también con Kevan y Brian que son los que han buscado en las bases de datos este tipo de drogas que son capaces de inhibir alguno de estos factores que pensamos porque interacciona con una de las proteínas del virus que se requieren para la replicación del virus y con ello han identificado 97 drogas y hemos probado estas 97 inhibición de la replicación del virus en mi laboratorio con Chris Lisa Elena y Rommel que han sido los que han estado haciendo estos estudios y para eso hemos desarrollado un ensayo antiviral en sistemas de tejidos celulares esto es como funciona con Rendesevir el inhibidor de la polimerasa del virus que se usa para el tratamiento ahora mismo que da lugar en una concentración cuando aumenta la concentración a una caída en la replicación del virus sin efectos citotóxicos esta línea quebrada es para la viabilidad de las células tiene una capacidad de inhibición de concentración del 90% de 1.5 micromolar en células Vero pero en células humanas funciona mucho mejor 24 nanomolars se necesita para hacer un impacto en la replicación del virus esto es como funciona Rendesevir y hemos probado muchos de estos medicamentos con los que he mencionado antes 800 drogas al final hemos probado hasta hoy de las cuales alrededor del 10% nos dan buenos resultados de inhibición pero sobre todo la que nos ha dado mucho la que ha sido la más potente de las que hemos probado es Plitidepsin y Plitidepsina es una droga que se usa para el tratamiento de mieloma múltiple que inhibe un factor nuestro que se llama EF1A que está involucrado en síntesis de proteínas y cuando lo usamos es capaz de inhibir muy bien la replicación del virus sin hacer un impacto grande en citotoxicidad esta caída que existe es porque las células no crecen tan rápidamente como si crecen pero en ausencia de esta droga pero no es porque esté matando a las células y tenemos una actividad muy buena mucho mejor que Rendexevir prácticamente casi 100 veces mejor que Rendexevir en cuestión de qué concentración se necesita para inhibir el virus ya está siendo ya ha sido usada en ensayos clínicos fase 1 y 2 en pacientes con COVID-19 por la compañía que ha desarrollado Plitidepsina para su tratamiento en cáncer que es PharmaMar que es una compañía española con la que estamos colaborando en estos estudios y ahora mismo ya han aprobado un estudio de fase 3 en Inglaterra para al final comprobar si este medicamento da lugar a un impacto pero mientras estos estudios ocurren nosotros hemos mirado si qué tal funciona en células primarias nos da muy buena inhibición de replicación antes de tener efectos tóxicos y también las hemos probado en modelos de animales en modelos de ratón necesitamos los ratones no son infectados por SARS-CoV-2 porque el receptor no funciona hay que poner el receptor humano para que puedan ser infectados y para eso eso se puede hacer mediante darles internacionalmente un adenovirus que da lugar a expresión del receptor AC2 humano en el pulmón de estos ratones y cuando eso se hace ahora estos ratones son capaces de replicar SARS-CoV-2 si se le da internacionalmente SARS-CoV-2 tres días más tarde vemos los títulos en pulmón tienen títulos de alrededor 10 a la 4 10 a la 5 partículas infecciosas en pulmón el virus replica en pulmón pero si les damos aplidina una dosis de un miligramo por kilogramo o tres dosis de 0.3 miligramos por kilogramo en el momento de la infección y un poco más tarde y lo comparamos con Rendecevir tenemos una buena inhibición de replicación sobre todo con tres dosis de 0.3 miligramos por kilogramo en estos ratones también hemos usado ratones que son transgénicos que tienen el receptor en las células no hace falta ponerlos adenovirus en este caso el virus replica a niveles muy altos de 10 a la 7 y cuando hacemos el mismo experimento de nuevo aplidina o plitidepsina que aplidina es como se llama en Farmamar es capaz también de dar lugar a muy buena inhibición de la replicación del virus pero no solo eso sino también cuando miramos inflamación en los pulmones de estos ratones que han sido tratados en ausencia de tratamiento tenemos mucha inflamación es decir tienen enfermedad mientras que en presencia del tratamiento hemos disminuido mucho la inflamación pero tenemos que darlo de un modo temprano y creemos que eso también es lo que es importante para que dé lugar también a un impacto en humanos bueno he hablado un poco sobre nuevos antivirales y cómo podemos usar biología de sistemas el interactoma para buscar estos nuevos antivirales si encontramos un factor si este factor que estamos ahora mirando si es capaz de inhibición por plitidepsina dar lugar a impacto en pacientes si este mismo factor está usado por otros virus y sabemos que está también usado por el antiguo SARS y también por MERS entonces va a haber también impacto no solo en SARS-CoV-2 sino también en todos los coronavirus de esa familia incluso puede ser que dé lugar también a impacto en otros virus eso es lo que estamos mirando ahora es decir cuanto más espectro tenga amplio un medicamento y sobre todo si está inhibiendo un factor del huésped que no es tóxico su inhibición pero que está implicado en la replicación de distintas familias de virus entonces tendríamos un medicamento de amplio espectro que podría ser usado rápidamente en el caso de nuevas pandemias zoonóticas he hablado sobre vacunas universales de gripe que pueden ser usadas si se desarrollan para evitar también estos saltos zoonóticos porque darían lugar a una protección contra cualquier virus de la gripe que exista en la naturaleza pero también quiero enfatizar que es muy importante para mitigar estos episodios zoonóticos la vigilancia temprana tanto en animales como en humanos y los intentos de erradicación una vez que se encuentran virus o patógenos que sean de distinto que puedan dar lugar a pandemias por ejemplo es importante bioseguridad en aves en aves de corral en cerdos para evitar que puedan ser infectados por virus del reservorio de aves estrategias de mitigación como las que se están usando ahora para SARS-CoV-2 y para eso se necesita una buena infraestructura de salud pública pero también es muy importante que se sigan formando nuevos investigadores que se den dinero a la ciencia para poder seguir desarrollando este tipo de estrategias tanto antivirales como de vacunas que sean de más amplio espectro de las que hay ahora para poder evitar en lo posible enfermedades zoonóticas y con eso simplemente agradecer a todos los colaboradores que son muchos incluido la empresa PharmaMar la financiación por distintas sociedades del gobierno la institución nacional de la salud o al departamento de defensa así como filantropía aquí en Estados Unidos y por último simplemente agradecer también a mi grupo por estos estudios y muchas gracias Muy bien Adolfo pues muchísimas gracias de nuevo te lo dije anteriormente por tu disponibilidad para participar en este evento y ahora te doy las gracias por mostrarnos este resumen este panorama tan ilusionante de todo el trabajo que estáis desarrollando en aspectos tan importantes como es la búsqueda de esa vacuna universal para la gripe para la del tipo A esa búsqueda de esos nuevos medicamentos que sean realmente eficaces contra el virus y por ese último enfoque de esa estrategia integrada en este concepto de One Health bueno pues felicidades desearte los mayores éxitos en los estudios de fase 2 y fase 3 por la cuenta que nos trae además porque seguro que serán muy buenas noticias para todos pues muchas gracias Adolfo eso esperemos gracias